1, 2, 3 Hoy en mi reable voz norteño El peide y gigante guarda Un paraíso de ensueños A la sombra de mi alma ¿Quién es la savia del guante? La savia noble y bravía ¿Quién es como bandera? El corazón de Polía Viva mi tierra canaria Tu linda ría de pera Un grado que pinza el cielo De color de primavera Viva mi tierra su vida Quien es tu tierra lejos Tu nombre será mía Que vivan los reales Que vivan los reales En la sombra de mi alma En la sombra de mi alma ¡Viva mi tierra! ¡Viva mi tierra! Música La sabia, nobre y bravía Tienes como bandera El corazón de Polía Viva mi tierra canaria Tu linda ría alejera Tu grado que pinta el cielo De color de primavera Viva mi tierra canaria Tienes tu piel alejera Tu nombre será mi guía Que viva el nombre alejero Viva mi tierra canaria Tu linda ría alejera Tu linda ría alejera Tu grado que pinta el cielo De color de primavera Viva mi tierra canaria Tienes tu piel alejero Tu nombre será mi guía Que viva el nombre alejero Que viva el nombre alejero Tu ha dicho que ni suena Quí me hope Me he hecho la juventad Que viva la juventuda Tu плоz de protesta